El cuidado del automóvil es una preocupación constante, no importa la época del año para aquellos que se ocupan del óptimo funcionamiento de sus vehículos, cuidado esencial para no presentar problemas en las calles y carreteras. Una mala mantención expone nuestra seguridad y la de nuestros acompañantes en las diversas situaciones que presenta el camino. Pero para nadie es un secreto que el invierno presenta condiciones diferentes y que al momento de conducir hay que lidiar con cambios como la distancia de frenado, el paso por charcos de agua, pérdida de adherencia y muchas otras cosas. Una serie de consejos y precauciones son vitales para no presentar problemas en la ruta. Podemos iniciar esta serie de datos con la revisión de la batería. Hay que considerar que una batería cumple su vida útil luego de 3 o 4 años y su buen estado garantiza el arranque del motor en condiciones climáticas adversas. Otra de las acciones recomendadas es revisar el estado de las luces. Los días son más cortos y la iluminación se transforma en algo importante sobre todo si consideramos que en caso de lluvia las luces traseras y de frenado cobran un rol vital en condiciones de neblina o de baja visibilidad. Hoy la mayoría de los vehículos nuevos incorporan neblineros y luces de posición que tienen una función vital en la iluminación del camino y la ubicación en condiciones de visibilidad producida. A nivel mundial las marcas montan en sus vehículos neumáticos para todo tipo de condición, sin embargo hay que revisar su estado y mantener la presión indicada por el fabricante logrando la óptima superficie de contacto con el piso. El neumático es el único elemento que está en contacto del vehículo con el suelo, por lo tanto es muy importante, no sacamos nada con tener un auto que tenga airbag, que tenga cinturón de seguridad importante, que tenga alzaniño, que tenga mil cosas, si no nos preocupamos la seguridad de los neumáticos en los diferentes vehículos y para los diferentes usos. Hoy día en el invierno obviamente es más importante aún, ya que de ellos depende indudablemente la tracción, el frenado y todo ese tipo de cosas que es muy importante para la conducción segura de un vehículo hoy. En ese mismo ámbito la mantención de los frenos es fundamental para la correcta respuesta del vehículo. Revisar el estado de los discos, tambores, pastillas y balatas es importante para garantizar el buen trabajo de estos mecanismos a bajas temperaturas. También es necesario revisar el nivel del líquido de frenos y rellenar cuando corresponda según recomendaciones del fabricante. Continuando con la revisión, la lubricación del motor también cobra un rol preponderante en condiciones climáticas adversas. La mayoría de las marcas sugieren el cambio de aceite cada 10.000 kilómetros y en su mayoría utilizan lubricantes multigrado, los que sirven para cualquier estación del año. Comprobar niveles y viscosidad es necesario para la óptima combustión en la época invernal. El tema de las mantenciones de los vehículos, si bien las mantenciones estas deben llevarse por cartilla que recomienda el fabricante, no debiéramos hacer nada adicional a eso. O sea, si nosotros llevamos nuestro vehículo a un servicio técnico donde a este le puedan hacer la mantención por kilometraje y como se debe o por tiempo, no deberíamos tener ningún problema, por lo tanto eso ya no sería tema casi. Un accesorio indispensable en el manejo en época de lluvias son las plumillas. Con el calor muchas de estas se secan, parten o simplemente se rompen, lo que impide una correcta limpieza del parabrisas. Al reemplazarlas debemos asegurarnos de que la medida sea la correcta, de que muchos vehículos son diferentes entre sí. Otro aspecto importante ligado a la visibilidad a través del parabrisas es la posibilidad de aplicar líquidos que permitan que el agua escurra más fácilmente gracias a la velocidad del vehículo. El mercado ofrece una amplia gama de productos y podemos incluso encontrar antiempañantes y anticongelantes del parabrisas para esas jornadas matutinas en las que el frío hace estragos. En lo que sí tenemos que fijarnos, por ejemplo, es que nunca nos falte el agua. Siempre es bueno levantar el capó y hacer una revisión de los niveles, ¿cierto? El vehículo tiene que estar de forma horizontal y nosotros hacemos unas revisiones de niveles, en donde por ejemplo el agua. No nos puede faltar el agua, sobre todo en el invierno, donde las temperaturas son más bajas. Recordemos que el agua se congela a los cero grados, por lo tanto nosotros que lo que hacemos es poner un anticongelante, que es el que usan todos los vehículos hoy en día. Y el anticongelante lo que hace es disminuir la temperatura de congelamiento. Vale decir, vamos a tener que el agua se va a congelar según el porcentaje anticongelante que tenga, puede ser a los menos 3, menos 5, menos 10, en fin, va a depender un poco del porcentaje y tipo de anticongelante que este tenga. Los vehículos quedan con huellas si se someten al frío directo y la limpieza es fundamental para que las partículas no se adhieran al vehículo y el agua, tierra y barro escurra fácilmente. Pero la mejor medida para el cuidado del vehículo es la correcta y oportuna inspección de todos los elementos previamente mencionados. Sumado a la conducción defensiva en ambientes adversos y en los que la visibilidad no es óptima, los conductores deben tomar precauciones para el cuidado de sus vehículos en los meses en que la lluvia y el mal tiempo son protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias!